Mira, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Maduro en la luna. Oye, vale, que se va para la luna. No, que quiere mandar a un venezolano. Va a mandar a un venezolano. Va a mandar a Tarek Laisami. O venezolana, dijo, será que querrá mandar a María Corina. No, a Silvia. Ay, es verdad. Yo, él, mandaría a Silvia. O Silvia lo quiere mandar a él para la luna. Yo creo que esos necesitan una preparación especial. Que imposible. Ay, Dios mío. Es que los astronautas tienen una preparación increíble. Claro, primero la dieta, los ejercicios, todo eso. Tiene que hacer un curso. Maduro se puso flaquito. No será por eso que va para la luna. Ay, Dios mío, ojalá. Mira, vamos a grabar, ¿te parece? Estudios, servicios y scholarships. MSU Denver Online va a hacer tu pasión una realidad. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podría ser una de las cinco personas de Colorado que ganarán un millón de dólares. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Soy Omar Rincón Banegas y los invito a que participen del curso Un Proyecto de Vida. Algo real, algo que es cercano y algo que es muy práctico. Durante el curso tendrán la oportunidad de conocer cómo se elabora un proyecto de vida, cómo se diseña, qué lo compone, cuáles son los pasos y finalmente cómo tener algo que le dé un ejercicio, una ruta para su vida de lo que ustedes quieren llevar a cabo. Aquí pueden participar todos, todas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida siempre es vigente, siempre es permanente. No para dentro de un año, dos años, sino para toda la vida. Sean todas y todos bienvenidos aquí a este Subproyecto de Vida. Más información en universidadposible.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los jueves a sus conversaciones de los jueves con Neomar Hernández. Y Nitu Pérez Osuna. Estamos combinados. Tenemos el color verde que significa mucho en España, sobre todo. Y en Venezuela, verde que te quiero, verde, verde, mar, verde, cielo. Es verde esperanza. O sea, tú me convertiste en copellano hoy, Nitu. No, bueno, no, fíjate que no. Yo creo que esas yo son etapas superadas. Muy buena respuesta. Etapas superadas. Sí, es como que si yo te dije, a mí me encanta el blanco, como si tú me dijeras que me convertí en... No, eso es otra etapa superada. Claro, pero además nosotros siempre... Tú nunca te has avergonzado de haber sido copellana, como yo nunca me he avergonzado de haber pasado por el único partido que he pasado, que es Acción Democrática, pero hace más de 10 años. A mí me da risa la gente que quiere cargar en contra de uno, Nitu, y entonces saca eso como si es un descubrimiento, el descubrimiento de América. Esto que nadie lo sabe. Todo el mundo sabe que yo fui a DECO. O sea, todo el mundo sabe eso. Claro, pero además que eso no fue pecado. ¿Quién dijo? No, yo empecé así en política. Era un muchacho de 18 años. Yo creo que pecado mucho más grande puede haber sido ser de primera justicia. Eso sí es un pecado. ¿Te parece? Claro, pero eso no tenía ni ideología. ¿Cuál era la ideología? Claro. Porque los ADECO y los copellanos estudiábamos doctrina, ideología. No eran partidos históricos, tal. Históricos. Pero aquí resulta que estos partidos... Yo te lo digo por esto. Porque hoy están en primera justicia, pero mañana están en voluntad popular. Y pasado mañana están en un nuevo tiempo. Y digo, ¿un ADECO iba a ser copellano? Nunca. Primero muerto. ¿Un copellano iba a ser ADECO? Nunca. Primero muerto. Eso no existía. Tú te podías ir quizás del partido. Pero te quedabas en la reserva, no estabas en otro partido. No, pero mucho menos... O sea, entré ADECO y eso no era posible. Eso no era... Sí, eso era como contranatura, ¿no? Exacto. Y entonces aquí lo que hay unos tipos que viven pasando de partido en partido es a ver qué partido les garantiza un mejor puesto para una candidatura. Porque ni siquiera es para ser presidente, ni para ser gobernador, ni ser alcalde. Es para la candidatura, porque en la candidatura están los reales, Nito. En la candidatura. Claro, no. Y yo los veo... A mí me lo han comentado. No vale, yo me fui porque me garantizaron la concejalía. Y yo digo, pero qué horror. Tú sabes, eso en mi mente no... Yo no lo entiendo así, pues. Como tú tampoco. O sea, el que era militante de un partido antes, era militante de ese partido. De sus ideas, de su doctrina, de su manera de trabajar. Era otra cosa. Era otra cosa. Ahora no. Ahora es eso que tú dices. Déjame ver cuánto me dan aquí. Bueno, y con Acción Democrática yo me enamoré mucho, fue de la idea, sobre todo, pues siempre fui como muy romulero, de la idea de entender a Venezuela. O sea, y del tema de Venezuela en términos de cómo planteaba el tema petrolero, que luego pues me di cuenta que tiene grandes desaciertos también. La política petrolera que de alguna manera apalancó Acción Democrática. Pero todo ese tema histórico, porque yo siempre he sido un enamorado de la historia, Nito. Fue lo que a mí me enganchó de Acción Democrática. Y luego me pasó, además de, por supuesto, las cosas internas que surgen, por las que yo termino saliendo de ADE, o me votaron, ya ni recuerdo, puede ser las dos al mismo tiempo. Es que lo que a mí me pasa es un desenamoramiento general con Acción Democrática, porque yo me termino dando cuenta de que eso de lo que yo me monté una película en la cabeza, que estaba en los libros, eso ya no correspondía con la realidad. Si correspondió en algún momento, pues correspondió. Pero ya cuando yo estaba en Acción Democrática, te estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, ya eso no existía. Fueron unos grandes partidos, tuvieron una visión de país impresionante, que por supuesto el régimen, este chavista madurista, ha querido romper y que quizás no lo hemos defendido con la pasión que deberíamos. Pero el pacto de punto fijo fue una visión de país, no fue un acuerdo de partidos para mantenerse en el poder, no, no, no. Fue una visión de país, era un proyecto de país y lo íbamos a, y lo iban a seguir estuviera quien estuviera. Y si no hubiese sido por eso, no existiría, por ejemplo, el Guri, que lo han acabado. El Guri no lo paró ninguna administración, ni ADECA ni Copeyana. El Metro no la paró ninguna administración, un poquito, o sea, hubo sus retrasos, pero la siguieron. La siguieron. Las grandes obras de Venezuela, la electrificación, la construcción de vías agrícolas, o sea, eso se siguió en el país. Yo sí creo que ese fue el único proyecto que hemos tenido y por eso no han podido. Yo creo que te lo pregunté una vez, pero te lo vuelvo a preguntar. Dime una obra que tú recuerdes de 25 años de chavismo. Pero es que ni en, o sea, tú te pones a pensar cuál es el gran hospital de Chávez, cuál es la gran universidad. Y no me digas que la bolivariana, las instalaciones centrales, la Universidad Bolivariana en Caracas, es PDVSA. Es donde estaba la Creole, originalmente, no creo, ahí en los Chahuaramos, frente a la central. Era la Creole, sí, era la Creole. Pero que era la Creole o la otra, una de estas cuando el petróleo y las compañías petroleras eran privadas. Si no era la Creole, era la Goven, pero era una de esas. Una de esas. Estamos hablando de que universidad, hospital, ¿cuál es el gran hospital que hizo Chávez? No lo hay. ¿Cuál es la gran vía de comunicación que hizo Chávez Nueva? No la hay. Bachearon quizá alguna y volvieron a reestructurar algunas vías como la de Oriente y tal, que por pedazos, por tramos habrán hecho alguna cosa. Pero si tú te pones a ver la obra física, la obra material del chavismo, es prácticamente inexistente. Bueno, de hecho, si hay una obra, pero es una obra involutiva, una obra de destrucción. O sea, más bien lo que había por falta de mantenimiento, por desidia, por chavismo. Eso todo ha colapsado. Y fíjate cómo está ahorita en Itu esta semana. Estaba bromeando ahorita hace un rato con Pedro, con la gente, los muchachos de producción. Yo le digo esta semana estamos en una aquí en la latencia de un nuevo apagón. O sea que aquí en Venezuela está otra vez el rumor fuerte y no es rumor. O sea, ayer yo estaba en mi casa y por lo menos cinco o seis bajones de energía yo noté. Y cuando entonces empieza la cosa, empiezan unos audios a correr. No, que prepárense, desconecten la nevera, desconecten el televisor, desconecten. Porque todo se va a acabar, se va a acabar el mundo en cualquier momento. O sea, eso, esa latencia de que viene un mega apagón está otra vez. O sea, Venezuela en términos de sus servicios, en términos de su obra, de su infraestructura, de su vialidad. O sea, acabada. El chavismo no tiene nada que mostrar. Entonces habrá alguien que te diga, bueno, no, no te quedes con eso. Eso es muy perejimenista. Estar evaluando la obra de gobierno con base solamente en carretera. Ah, no, ¿y qué hacemos? Bueno, no, hay gente que te dice, bueno, evalúalo en términos de la obra social. ¿Cuál es la obra social de Chávez? Un poco de muchachos desnutridos que no han estudiado, mal estudiado, una cantidad de gente dejada a la libre, una cantidad de ancianitos dejados allí a su suerte. Pero no solamente eso y los cientos de miles de venezolanos que pasan por el Darién. Esa es la obra social. Entonces compensa la obra social con la obra material o física del chavismo y te vas a conseguir una sumatoria que tiende a cero o a números negativos. Ahí no hay nada, o sea, ahí no hay nada. No hay por dónde agarrarla. Por eso es que yo entiendo a Daniel cuando dice a veces que a Daniel Lara cuando dice es que ser chavista a esta altura es casi una enfermedad. O sea, porque no hay manera de justificar esto. Yo creo que es una, una, sí, yo creo que es una debilidad mental. Es una debilidad mental. Yo he llegado a esa conclusión. Claro, estos regímenes, que es lo grave del asunto, cuando se prolongan por tanto tiempo y es lo grave. La gente se acostumbra. Y yo te lo digo porque yo tengo amigas que vivieron el comunismo en Europa cuando la Unión Soviética. Por ejemplo, amigas que se escaparon, pues, que conocí en Venezuela. Y ahora han vuelto a sus países, por supuesto, luego de lo que pasó en Venezuela. Y una de las cosas que me, hay una que yo adoro. Hanna, te amo. Ella sabe que yo la quiero mucho. Y ella, ella habla con su acento, por supuesto, y entonces te dice, este, yo soy, yo ser venezolana. Y estos coños de madre no entienden. Te habla así porque ella, aunque es de allá, ella no se siente de allá. Pero los de allá tampoco la creen de allá. Ella se siente de aquí, venezolana. Entonces, y ella dice que hay una añoranza de los mayores por las dádivas que le daba el gobierno. Bueno, se acostumbran a que, bueno, yo, yo era madre del barrio, entonces a mí me caían cien bolívares. Y entonces yo era abuela del barrio y me caían cien. Y eso está mal. Yo no te estoy, o sea, lo ideal es que. Pero es que en general son miserias, Nitu, porque eso. Están pasándola muy mal. Lo que te quiero decir, lo ideal es que tú tengas una buena seguridad social. Que si tú eres un jubilado, tú tengas realmente tu jubilación como debe ser. Y que a ti se te, el Estado te garantice, pero por lo que tú produjiste, te garantice una vejez tranquila. Eso es lo ideal. Eso pasa en todos los países normales del mundo. En los Estados Unidos, en España, en Japón. Donde tú, obviamente, vas a entrar a una etapa de tu vida donde vas a declinar todo tu, digamos, tus facultades plenas. Claro, claro. Porque es normal, eso es normal. Todos vamos a una etapa de un ocaso en nuestras facultades. Yo soy una jubilada. Pero yo no he cobrado nunca. No, pero tú eres una jubilada activa. Tú no eres una jubilada. Pero lo que te quiero decir, pero yo no, a mí me las roba el Estado venezolano. El Estado venezolano a mí me ha robado todo. Si es que yo a veces digo, oye, si estas cosas cambiaran, uno puede demandar al Estado venezolano. Tú sabes cuánto dinero me ha robado el Estado venezolano. Porque es que ellos dicen, no, porque fulano es un ladrón. El Estado nos está robando a los de la tercera edad. Yo no tengo ningún purito en decirlo. Pero chicos, ojalá mucha gente llegue a mi edad en las condiciones que yo tengo. Ojalá, este, y yo quiero seguir activa y sigo activa. Pero la verdad es que yo debería tener mi jubilación. Me debería llegar. Y en un país normal, Nitu, la gente vive de eso. La gente no tiene que morirse ni estar matándose para ver cómo redondea. Le pasa una crisis de salud, que es lo que más sobreviene a estas edades. Y entonces la gente va al hospital y le ponen un tratamiento. Hasta lo hospitalizan y no paga nada. Porque esa es la seguridad social que está pagada con los impuestos y con todas las cotizaciones, lo que significa 30 años en una vida laboral. Yo me pasé de las cotizaciones. Tú sabes lo que es que yo me pasé, porque trabajé desde muy joven. Claro. Entonces, esto es un robo. El Estado venezolano, hoy representado de Nicolás Maduro, a mí y a muchísimos jubilados, nos roba. Así es. ¿Me entiendes? Eso es lamentable. Bueno, lo que te quiero decir es que la verdad es que un país serio lo que hace es eso. Una gran seguridad social, unas pensiones para sus mayores, que lo dieron, que trabajaron y lo dieron todo. Y bueno, y ahora les corresponde su época de tranquilidad. Bueno, en todos lados, menos en Venezuela. Todo lo que tiene que ver con comunismo es una tragedia. Es una tragedia. Por cierto, que te quería comentar. Porque fíjate, estuve desconectada. ¿Qué es lo que pasa que ahora Daniel Ortega le dice basura a Petro? ¿Tú viste eso? Traidor, le dijo, ya, Boric le dijo que era como Pinochet. Pero ¿y por qué son traidores y son de la misma calaña todos? Ellos son, bueno, porque tú sabes que, como, ahí sí tenía un poquito razón Teodoro, ¿no? Aunque son igual de malos los dos, Petro y Ortega. O sea, uno hace el trabajo sucio, el otro el trabajo un poquito más decente, ¿no? Que es que hay, supuestamente, la izquierda herbívora y la izquierda carnívora. Entonces, como Ortega, ese es el cuento, ¿no? Además del socialismo democrático. Entonces, ¿qué ocurre? Que como Petro, buscando, porque Petro es un tipo muy hábil. Eso no lo vamos a negar, Nito. Petro es vivísimo. Bueno, tan hábil que se inventaron hasta una enfermedad, una condición que creo que no tiene. Sí, para decir que las cosas que hace a veces, porque se le va la olla y ese tipo de cosas. Lástima, pobrecito, hay que entenderlo. O sea, yo, yo no les creo nada. No, nada. Pero tú de Petro, claro. A mí, por ejemplo, me dijeron, a mí, y creo que lo pasé al grupo de nosotros. Ajá. Lo de, lo de la, lo de Tarek el-Lays a mí, y yo se los puse a usted. Bueno, yo les pongo esto, aunque no lo creo. Sí, que andaban rodando lo de, lo de Tarek el-Lays a mí. Pero Petro comanda en una, Petro comanda en una idea internacional. Fíjate que Benedetti les alaba tanto a Petro que decía, Benedetti llegó a decir que Colombia tenía que sentirse orgullosa, porque lo que tenían era ni siquiera un líder regional, sino un líder mundial. O sea, Benedetti, un Jaletti, pero de primera línea, este, hizo Benedetti, que rima con Jaletti, le hizo la, sí, porque el tipo es Jaletti, duro. O sea, un tipo que no, o sea, el tipo tiene las manos callosas de tanto. O sea, el Benedetti decía esto, y era verdad. O sea, Petro anda, y nosotros hemos hablado mucho de este fenómeno, Petro anda en una idea de convertirse en un Chávez II en la región. O sea, de convertirse en el propulsor de la nueva izquierda latinoamericana y de todo este cuento. Y en el mundo, además, a Petro se le escucha. Porque, claro, presidente de Colombia, bajo todo ese halo y ese cuento de que es el primer presidente de izquierda de este país de Sudamérica y todo lo demás, de que además Petro se ha lanzado, y hay que decirlo, unos golpes de audacia con respecto a esas nefastas políticas en las que él cree de despenalizar la droga, y esto hace eco y resueno en muchos foros internacionales, porque en el mundo hay mucho sinvergüenza que está esperando y promoviendo que legalicen mundialmente la marihuana y pronto después la cocaína y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Petro, en ese sentido, tiene una agenda internacional, Nitu, que no tienen probablemente Ortega. Ortega no tiene como tener una agenda internacional porque Ortega es un bicho que lo que estés mirando ve cómo se atrinchera en Nicaragua y no lo sacan. Entonces, ¿qué pasa? Petro, en esa agenda internacional, obviamente le preguntan, como él es un tipo de izquierda, fue guerrillero, por Ortega, fenómenos como Ortega, tal. Con Maduro, fíjate que se hace el pendejo porque además lo tiene al lado, ¿no? Pero con Ortega, no, eso es un tirano, dice Petro. Claro, no será tonto para decir que no es un tirano. Claro, y Ortega, que se despierta cada 100 años, porque Ortega ya está como en lo último también, ¿no? Pero ahí está todavía echando broma. Hizo un acto, había un acto, creo que era de la policía en Nicaragua, y dijo, nada, yo aquí le tiro la factura a Petro, y sacó y dijo todo esto. Ahora, me sorprendió, fue con Boric, claro, porque Boric también se ha montado en esta onda que tú la viste venir. ¿Tú te acuerdas cuando tú me dijiste a mí, Boric está montando una paralela al foro de Sao Paulo? Claro, que lo vi en un foro. Que montó un foro propio, que es como, están tratando de abrir un cauce para adesentar la imagen del izquierdo otra vez en la región. Yo lo que creo, fíjate, qué interesante lo que me dijiste, porque yo lo que vi fue, en Twitter, vi al tipo diciendo eso y dije, caramba, ¿no? Y la verdad que no tuve tiempo, he tenido muchas cosas y no tuve tiempo de ahondar. Pero yo sí soy una convencida que el bacalao de Maduro, de Ortega y de Castro, representado en Díaz-Canel, se está convirtiendo en un peso muy fuerte para la izquierda, porque la izquierda, mira, yo no sé qué sientes tú, qué ves tú, ¿no? Pero yo vuelvo, yo siento un hartazgo en las sociedades, un hartazgo a todo nivel. No les han solucionado sus problemas, ni los sociales, ni los económicos. Tú ves la economía de nuestros países y todavía viene palo abajo. O sea, tú no ves que tú digas, oye, tal país está... No, no, todo el mundo tiene una tragedia y resulta que estamos bajo el manto rojo-rojito. Bueno, eso es lo que explica mucho Nitu Argentina, que históricamente tiene unas condicionantes muy estatistas, muy colectivistas, muy de izquierdas. O sea, Argentina es un nido de izquierdas. O sea, lo es además por la herencia del peronismo que además degenera luego en kirchnerismo y te explica cuando yo... Yo por eso me emocionaba, cuando yo veía las entrevistas que le hacían a la gente y sobre todo a los muchachos, el día de las elecciones, de las PASO, ese discurso que hay, donde lo que hay es ese hartazgo que tú describes. Yo no sé si eso es general en América Latina, pero que sea en un país como Argentina, con toda esta herencia y esta carga histórica de izquierdas, te habla de que sí, de que por acto reflejo, por péndulo, hay una movilización de la gente hacia todo lo contrario que tenga que ver con el socialismo. Y eso tiene que ver con eso. Tú sabes que yo veo un hartazgo. Yo paseo mucho, y tú lo sabes, a mí me encanta el internet y el YouTube. Y yo me voy pasando país por país. Y ya estoy hasta en las islas. Tú sabes, me voy para República Dominicana, me voy para UBA. Tú ves programas de todos los países. Yo veo... Unos los veo completos, otros los veo por pedacitos. Pero tú sabes, yo voy revisando. Y sí, hay un hartazgo. No le solucionan los problemas. Además, el problema... Yo creo que lo más grave que le está pasando a la izquierda es que se metió con la familia. Se metió con los hijos. Esta cosa... Y en los Estados Unidos... Hice un programa con Chelita la Bella. Le mando un gran abrazo a Chelita la Bella. Chelita la Bella es un personaje... En Instagram... Que es muy divertido. Que es la típica maracucha que se casó con un gringo. Y que te echa todas las vicisitudes de su vida. Bueno, pero resulta que Chelita la Bella tiene un hijo de 13 años. Criado en los Estados Unidos. Y ella tiene una angustia y una preocupación enorme con la ideología de género y la hipersexualización de los niños en las escuelas. La hormonización de los niños. Todo eso la tiene... O sea, está muy asombrada, pues. Entonces, oír a Chelita la Bella que siempre es divertida hablar estos temas porque ya los está tocando con seriedad en su Instagram. Oye, tú dices, mira... Está pasando algo. Aquí está pasando algo. Y además ella te lo dice. Mira, Nito, si hay una preocupación. O sea, porque ya hay... Niños, ni siquiera niños, adultos de 20, 21 años que ya están diciendo es que a mí me armonizaron. Ella echó ahí un cuento. Ella tiene un amigo gay cubano que en un momento determinado siendo un adolescente le dijeron que lo que quería era... El psiquiatra le dijo ¿Usted lo que quiere es ser mujer? Vamos a hormonizarlo. Vamos a hormonizarlo una vez, Liz. Y entonces resulta que él dice no, yo no quería ser mujer. Yo no quería ser gay. Exacto. Yo no quiero ser mujer. Ella va a tener un programa con él pero él está hablando del peligro de las hormonas. O sea, a mí me parece interesante. No, y a unas edades ni tú porque aquí el problema es la responsabilidad, ¿no? Y la madurez. El problema es las edades porque uno no puede pedirle a nadie que uno sea el dueño de la vida de esa persona. Pero esa persona para tomar decisiones con respecto a su vida tiene que tener una madurez. Y tú no puedes pretender que un niño que tiene 10 años está calificado en modo alguno para tomar una decisión tan trascendental como que es que se va a cambiar el sexo. Eso no existe. Pero imagínate tú que tú no te puedes casar si no tienes 18 años. O sea, te puedes casar con permiso de tu padre. O votar. O votar. No puedes votar. No puedes manejar. ¿Entiendes? Porque son actos que comportan responsabilidades. Pero sí te puedes cambiar el sexo que es para toda tu vida. No, yo te digo. Es una cosa loca. Entonces, estas contradicciones es lo que yo siento que la gente está mirando. Y por eso el hartazgo. Porque dicen me están llenando la cabeza de estas cosas. Me están robando a mis hijos. Porque todo esto se para. Hay rupturas, etcétera, etcétera. Me están robando a mis hijos. No me solucionan ningún problema. O sea, yo tengo que salir de esta gente. Pero es que acuérdate qué es lo que pasa, Nitu, un poco para cerrar la idea de qué pasa con la izquierda y por qué abrazar el discurso de la ideología de género, de los colectivos feministas, de todas estas cosas. Porque la izquierda necesita romperla. La izquierda necesita generar lo que llaman en ciencias políticas clivajes. Clivajes son confrontaciones entre grupos sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido el clivaje tradicional producido o explotado por la izquierda? Fundamentalmente la variante estrictamente marxista. El tema de la economía. ¿Cuál es ese clivaje? Hay una guerra. La historia está explicada en función de los que tienen y los que no tienen. Y esa guerra que es una guerra muchas veces silente es la guerra por la pertenencia a los medios de producción, la propiedad, por quién se queda con lo que llamaba Marcela Plusvalía, es decir, la ganancia. O sea, es una guerra económica en sentido real, no lo que plantea el chavismo. Es una guerra entre los que tienen y los que no tienen. ¿Qué pasa? Y eso planteaba un tema entre propietarios y trabajadores explotados fundamentalmente y todo este tema. Ajá. ¿Qué pasa? Que la izquierda de un tiempo para acá se dio cuenta que con los avances del mundo la economía de alguna manera capitalista había cundido en la mayoría de las capas y la gente ya no hacía mucho caso de este tema de hablar de lucha de clases. Entonces, ¿qué dijo la izquierda? Y es lo que estamos viendo hace 10, 15 años para acá. Necesitamos conseguir un nuevo elemento diferenciador que rompa el núcleo de la sociedad que fragmente a esos grupos sociales y ahí se inventaron el tema racial el tema de géneros ahí aparecieron los colectivos feministas el indigenismo correcto o sea todo lo que sea un elemento diferenciador que de hecho va contra el principal precepto del liberalismo clásico que es que todos somos iguales no importa como usted sea de qué color tenga usted la piel de qué piense usted con respecto a sus gustos sexuales lo que todos somos iguales y la ley aplica para todos entonces aquí tiene que haber una ley diferenciada para cada colectivo entonces yo no soy fíjate empiezan locuras como esa no ya yo no soy ni siquiera es que yo yo no me considero hombre mujer o gay o lo que sea no soy un árbol entonces empieza todo este tema empieza esta locura la izquierda la izquierda ni tú esto y esta es la nueva oleada eso es lo que llaman la nueva izquierda por eso porque la la izquierda necesita de esto y fíjate abandona un poco el tema de la lucha de la lucha económica o sea porque ya no les da tanto resultado yo te voy a decir una cosa esto no es esto tú sabes que yo yo soy práctica ¿no? yo creo que están locos todos bueno además es un mundo donde la droga está rodando durísimo claro yo te voy a decir una cosa Dios me ampara y me favorezca pero a mí un nieto me dice no abuela es que yo me autopercibo perro y le doy una zaparapanda de palo digo perro vas a empezar a ladrar como perro pero de los palos que te voy a dar no 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 tú no eres perro o sea no puede ser pero es un ser humano mira ahí está pero entonces tiene que llevarlo a un psiquiatra mi amor usted se cree perro vamos ya fue un psiquiatra porque está enfermo claro no entonces tú o ves no es que mi hijo se preste tú no has visto una señora hay un video que camina como un perro y todo en cuatro patas claro en las calles bueno hay una que he visto que hace que toda la mañana hace ejercicio con un caballo hay que llevarla urgentemente a un psiquiatra claro entiende no es que ahora me estás entendiendo ahora nadie quiere darse cuenta de que el mundo se volvió loco ellos se volvieron locos hay que meterlos en un psiquiátrico definitivamente mira pero lo importante es Nitu tener en claro que la izquierda se aprovecha de estas poblaciones y las explota políticamente y la gente está obstinada de esto bueno es que están llevando esto a un grado a un grado de desquicio mundial un desquicio mundial y tú sabes por ejemplo porque lo hablaba también con Chelita la Bella hay tantos miembros de la comunidad LGTB hasta ahí no plus que están molestos con lo que están pasando porque son muchos años de lucha para 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 que los entendieran para que los aceptaran yo creo que te lo dije alguna vez yo sí creo por ejemplo que hay que buscar la manera de 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 que puedan haber uniones civiles que los protejan al momento de la muerte de uno y del otro este que puedan bueno no sé tener cuentas mancomunadas una figura jurídica una figura que los sí que los ampare yo sí creo en eso ok porque bueno mira existen y es verdad y además son buenísimos no y la orientación sexual es libre ni tú eso hay que entender claro y el que quiere tener una pareja y fíjate esa es otra yo conozco parejas hermosas de verdad que han estado toda la vida juntos a mí lo que no me gusta es la promiscuidad eso cuando yo oigo no bueno no te quiero contar las cosas que yo vivo es una vulgaridad espantosa este que son promiscuas que es lo que viene entonces las enfermedades el VIH todas estas cosas porque bueno la promiscuidad lleva a eso claro en todo mira con todo el tipo de pareja con hombres mujeres tal porque todos en esa claro esto es como la lotería ni tú mientras más andes tú en esto más tienes oportunidad de sacarte el número claro pero si es que ahora hay la moda esta de que las mujeres este también ser feminista es mostrar los senos es mostrar el fundillo es no sé qué este acostarme todos los días bueno por ahí vi unas tipas que pelaron el rabo en Chile yo lo vi con una cobra de caballo con la cobra pero ese es famoso ese colectivo allá y ellas dicen que ellas con eso están manifestando más bien su carácter de su feminidad o sea y que ellas están en contra del patriarcado pero si están pelando las nalgas los tipos están pasando y se la están buceando o sea qué es lo que están haciendo qué cosa tan bueno yo creo que están todas enredadas mira pero nos tenemos que ir porque tenemos que ir para tu canal así es nos vamos a mi canal y bueno y seguiremos allá esta conversación maravillosa sí señor recuerde darle a la campanita suscríbase comparta y no olvide que mañana viernes vamos a estar con Neomar en su canal en horas de la mañana pero en la noche vamos a tener un no callaré cosa que no pasa los viernes pero mañana es un día un viernes especial y se los vamos a dar por cierto por lo que está aprovecho de decirlo Socopó el tema es Socopó se cayó el muro de contención dos veces y dónde están los reales ese es el tema nos vemos entonces mañana viernes en los dos canales no se les olvide en el cuadrado con Neomar y no callaré en mi canal hasta entonces no se les olvide y no se les olvide en la próxima